Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio, estoy acompañada por supuesto de El Rostro, Jorge Domínguez, bienvenido Jorge. Hola, ¿qué tal Estefanía? Muy buenas tardes amigos, excelente programa el día de hoy que has preparado, que se ha preparado por parte de la producción de Orbe Network, por parte de tu equipo de trabajo, tengo entendido que va a sacar chispas. Así es, y es que hoy vamos a hablar de las peores películas mexicanas, a lo mejor esas películas tenían algo rescatable, ¿no? O quizá lo tienen, a lo mejor para alguna persona diga, wow, qué gran película. Sí, claro, o se equivocaron de género, o se equivocaron en algo y yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer mejor, ¿no? Claro, quien no se equivoca es... Quien no hace nada. Palomix. Y por supuesto, gracias a Palomix, hay unas palomitas deliciosas, sabor natural. Sabor de película. Esta vez tocaron sabor natural, Estefanía. Mmm, deliciosas. Si vas a ver tu película en alguna plataforma desde tu casa, no olvides pedir Palomix. Aquí tenemos el teléfono, es 5521-1983-80. Y bueno, con este sabor de película, pues vamos a iniciar este conteo de las peores películas mexicanas. Con esta primer película, es La casa que arde de noche, es de 1985, y el director es René Cardona Jr. ¿Qué encontraste en esta película, Jorge? ¿Por qué no te gustó? Bueno, la verdad es que yo la puse, no todas estas películas que vamos a mencionar, las vimos completas, evidentemente, solo las pusimos unos cuantos segundos, comprobamos que no eran muy atractivas visualmente. Mira, lo mejor de la película es lo que estamos viendo en pantalla, el dibujo. El dibujo. Dentro del elenco... ¿Por qué? Tú vas a decir, ¿por qué? Dentro del elenco tenemos... A Sonia Infante, a Salvador Pineda, a Carmen Montejo. Carmen Montejo. ¿Cómo no la recordamos como hermana de Pedro Infante? En nosotros los pobres. En nosotros los pobres, ¿no? Y la vemos besándole el ombligo a Salvador Pineda. Una toma sumamente grotesca, absurda, asquerosa, innecesaria. Innecesaria. De verdad, o sea, yo estoy de acuerdo de que el cine es abierto, debe ser plural, debe manifestar varias formas de pensamiento y de... Pero es grotesca. Pero es muy grotesca. Es grotesca la imagen. Un guión que no me convenció. En un escenario, una casa, que evidentemente es una casa de citas, en donde... Yo no tengo problema con la sexualidad de nadie, pero conviven homosexuales, conviven mujeres, conviven todos. Vemos ahí la imagen de... Insisto, no es personal. Vemos la imagen de una vedette de los años 70s, 80s, que es Lin May. Vemos también a Sonia Infante, desnudos, bastantes desnudos. Algunos simples, otros considero que no eran necesarios. Pero no me agrada la trama de la película. Me parece muy simple y proyecta o presenta un México de noche que da la idea, siempre da la idea de corrupción. Da la idea de corrupción, da la idea de engaño, da la idea de sexo a oscuras, sexo a escondidas, placeres, que solo pueden... Estar en una mente retorcida y enferma. En una mente retorcida, como es la casa que arde de noche. No, no es una película erótica, para ser honestos. Las imágenes no resultan agradables a la vista. Evidentemente, cada quien tendrá su concepto de erótico, pero si creen que es una película para sentarse y verla en familia, no. No, totalmente vetada. Y vamos con otra película de 2004, dirigida por Alfonso Arau. Esta película es de esas películas que tiene grandes expectativas, un gran presupuesto. Y a la hora de ver los resultados, dices, ay, papá, ¿qué se fumaron? ¿Qué hicieron con esta historia biográfica de Zapata? Que tiene mucho de qué hablar. Si alguno de ustedes ha leído a fondo la biografía de Emiliano Zapata, es profundo en cuanto a carácter, en cuanto a convicciones, en cuanto a su historia biográfica, porque él creció no como tal de la pobreza, sino de una clase media, acomodada. Sus padres eran de rancho, y aprendió a amar a la tierra, aprendió a convivir con los campesinos. Y tiene muchas cosas que eran rescatables en una película biográfica, pero pues algo pasó, lo convirtieron en un tipo de chamán. Oye, Alejandro Arau, cuando me enteré que iba a dirigir Zapata, lo dudé, vamos a ver su postura. Y luego cuando me enteré que... Yo quería protagonizarlo, Alejandro Fernández, que él es cantante, y como cantante respeto mucho su trabajo, pero actuar y para cine es algo completamente distinto, la actuación para cine. Y más interpretando a Zapata, un hombre que nada tiene que ver con su historia personal de Alejandro Fernández, pues difícilmente iba a llegarle al personaje, ¿no? Pues sí, la historia es un tanto personal, la idea distinta de un Zapata, pero como película, pues no me convenció. Yo no la pongo, ¿no? Esta película es Zapata, el sueño de un héroe. Entre varias cosas que sucedieron con esta película, pues fue que es la más cara del cine, costó más de ocho millones y recaudó prácticamente ni el 10%. Se considera un rotundo fracaso, pero bueno, echando a perder se aprende y entonces pues hay muchas otras películas del director que se pueden encontrar y que pues igual y no son tan malas. Vamos a seguir con otra película de 1990 dirigida por René Cardona, La risa en vacaciones, Jorge. Esta película que la verdad es que más que película para... Duda, por eso te iba a preguntar, ¿de verdad fue película? Yo creo que fue como miniserie porque fueron siete, ¿no? Fueron ocho, ocho películas de 1990 hasta 1996 que salió La risa en vacaciones ocho, pues ahí encontramos toda una faceta de tres personajes que son Pedro, Paco y Pablo que más que una película pues es un formato de video home porque las tomas pues no están bien encuadradas, más bien es un formato de cámara escondida, vamos a hacer algo raro, jugarle bromas a la gente que pasa y ahí en Acapulco pues se empezaron a generar estas multitudes, tomas de mucha gente apretujada disfrutando del sol y de la playa. Algo que hay que mencionar es que René Cardona Jr. hace películas tan malas que se te quedan así algunas tomas fijas en la memoria y esas tomas del bikini de las muchachas, de las caderas anchas, o sea, la verdad es que lo único que despiertan es el morbo por una parte y por otra una idea de un México muy raro, ¿no? Muy raro para disfrutar y vacacionar. Bueno, haciendo la aclaración que tú hiciste, que básicamente no son películas sino son sketch, improvisados, pegados, pegados en dos horas y cuarto, planeado para tele, más allá de eso, quiero confesarme diciéndote que a mí, algunas, si te gustan, no, 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 las primeras, no, te hacen reír, me hicieron reír, o sea, algunas me hicieron reír, recuerdo que existía sobre Tlalpan, sobre Tlalpan a la altura del metro tasqueña, el cine Galaxia y los cinemas Géminis 1 y Géminis 2, cuando se estrenó La Risa en Vacaciones 2, había una fila enorme para, yo estaba ahí, yo estaba ahí, obviamente era niño, bueno, no tan niño, pero si lo recuerdo, y se tuvieron, tuvieron que comprar mis papás, boletos de reventa, pero ya estábamos ahí todos los chamacos esperando, ya no había boleto, entonces tuvieron que comprar en reventa, imagínate, o sea, sí tuvo un impacto a nivel comercial, sí te reías, o te soy honesto, o se te olvidaba el mundo, se te olvidaba el mundo de momento, algunas situaciones chuscas, tienes toda la razón, sí abusa, abusa de la imagen femenina, digamos que, situaciones que me resulten incluso hasta novedosas, novedosas, cuando está tomando la cerveza uno de ellos y el otro no la puede tomar y se le cae, o sea, cosas que sí me, me parecieron agradables, efectivamente como película es pésima, no tiene guión, no tiene una secuencia, pero… Hace que el mundo se te olvide, ¿no? Sí, como Palomix, Palomix, sabor de película, definitivamente. Bueno, vamos con la siguiente, Cañitas, oh por Dios, de 2007, es ahí un juego que generó el director con el exceso del zoom, ahí justamente acercar a los personajes para crear ese impacto visual de miedo, pero la verdad es que más que miedo es como, da como un poco de lástima y risa penosa, malos diálogos, obviamente venidos de un mal argumento, un mal guión, malas actuaciones, aunque algunos de los actores pues eran más tarde, pues hicieron varias cosas interesantes y pues fue dirigida por Julio César Estrada, la sinopsis de la película pues es muy básica, se supone que dentro de una casa empiezan a pasar sucesos sobrenaturales, los pisos tiemblan, la temperatura desciende en verano y en los pasillos pues se dan apariciones demoníacas, pero esas apariciones pues lejos de dar miedo pues dan así como, ¿en serio? Bueno, Cañitas, Cañitas, es un ejercicio, de un intento de cine de terror mexicano pero como tú dices muy básico, muy escolar, ¿no? Echando a perderse aprende, ojalá y que Cañitas 20 pues ya tenga una mejor y mayor producción y pueda estar dentro del top de las mejores películas mexicanas. Fíjate que dentro de estos filmes de terror vamos a encontrar varias, ahora vamos a hablar de otra película que también es del género terror pero está muy lejos de generar ese suspenso, ese terror que muchas películas pues sí generan pero esta no es de ese tipo. Está Las Vacaciones del Terror. No me digas, qué horror. Qué horror. Qué horror con Vacaciones del Terror, Pedro Fernández, no, por favor. del año 1989 y adivina quién la dirigió. René Cardona Jr. 3. ahí se puso René Cardona 3. René Cardona 3. No, 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 olvídenlo. En su vida no pierdan el tiempo, es algo desastroso, desastrosa la película. Se supone en las hipnosis que una familia compra la casa que siempre soñó, pero dentro de la casa pues ya habitan unos fantasmas. La verdad es que esos fantasmas lejos de dar miedo, suspenso, te dan más bien risa, ¿no? Es como quizá se equivocaron de género si le hubieran puesto comedia a la mejor, ¿no? Cómica, ¿no? No, la verdad es que Vacaciones del Terror a finales de los años 80 es una mala idea de lo que debe o puede hacerse con el cine. Y más con el género de terror. El género de terror no es solamente disfrazarse, maquillarse ensangrentado y salir, ¿no? A pantalla. No, lleva un trabajo psicológico con el espectador detrás. Hay que usar, pues, anzuelos McGuffin, como bien decía Alfred Hitchcock. Hay que adentrar a la audiencia dentro de tu historia y dejarla que ella solita vaya descubriendo ciertas piezas del rompecabezas de la historia, ¿no? Y bueno, esta película pues no tiene esa estructura para generarte ni suspenso, ni miedo, ni terror. Vamos a seguir con otra película que también es bastante, pues yo diría un poco que grotesca. Esta película es del año 1982 dirigida por Pepe Romay y se titula El hombre perfecto. No, hombre, no lo puedo creer, es horrible esa película, no la vean. El protagonista se llama Mamerto Borrego. Es 41, el hombre perfecto. Miren, con ver solamente la publicidad, la portada, la publicidad, puedes identificar o imaginar de qué se trata la película, ¿no? Sí, así es, un hombre, bueno, en la hipnosis muy resumida, Mamerto Borrego es un hombre de 41 años que busca a una mujer para amarla por primera vez y pues utiliza la ayuda de su psicoanalista, pero la verdad es que no dan una a los personajes, o sea, la empezamos, bueno, la empecé a ver y la verdad es que dices, cámbiale, es grotesca en cuanto a sus tomas, grotesca en cuanto a sus diálogos, grotesca en cuanto a la imagen de los personajes, cada vez nos acercamos más, ya vamos en la 12 y vamos con Ahí Madre, Ahí Madre, Ahí Madre, dirigida por Enrique Cuenca, esta película es de 1970, un año, Enrique Cuenca, el polivor, te quiero ser honesto, Ahí Madre con Rodolfo Gelatino, a ti sí te, sí te convence, me hace reír, me hace reír, sé que es una película mal realizada, sé que no tiene una estrategia como tal, pero el personaje de Gordolfo Gelatino y las ocurrencias de la cabecita de algodón que es su madre cabecita de algodón, me parece muy, me parece un esfuerzo, pues vamos, sí veo, mira, no veo, en Cañitas no veo un esfuerzo de nadie, de nadie, ok, en vacaciones del terror, la verdad es que no veo nada, o sea, y qué ves en Ahí Madre, en Gordolfo Gelatino, Ahí Madre, lo que veo, sabes, es la espontaneidad, veo la idea de poder hacer algo con los pocos recursos que se tienen, eso es lo que veo, ¿no? Bueno, en mi criterio, en mi forma particular de verlo, yo creo que es una comedia sin gracia, porque yo no soy tan simple y no me gusta tan reírme de cosas como el maquillaje, ¿no? Para empezar, el maquillaje y la personificación de Gordolfo y de su abuelita, pues dan lástima, más que risa. Claro, también evidentemente es una crítica social a la alta sociedad y refiere también esta parte de la pobreza que está limitada y que con cualquier recurso que obtiene pretende salir adelante, o sea, si está también enfocada en una cuestión social, hay que verla desde la crítica social, no puedes ver a Cañitas desde la crítica social, no puedes ver a Vacaciones del Terror desde la crítica social, no puedes ver ni siquiera a La Risa en Vacaciones desde la crítica social, o sea, ahí Madre tiene otro contexto también que se suma a la cerrazón y al sesgo de la libertad de expresión que para 1970 existía en este país, o sea, sí es mala película, pero tiene también un contexto algo rescatable, tiene un contexto de su realización, entonces, ahí Madre, mala película, pero si quieren verla, adelante. Ok, vamos con la película número 11 de esta lista que es El búfalo de la noche, esta película es de 2007 y la dirigió Jorge Hernández Aldana, no sé si te recuerda que el elenco, dentro del elenco sale Diego Luna, Gabriel González, Liz Gallardo, Irene Azuela, Camila Zodi, y ahí pues más o menos nos estamos dando cuenta de que no existen ni malos actores ni malos directores, lo que existen son malos argumentos, mala organización dentro de la película, malas tomas, y bueno, todo este conjunto de elementos pues forman una mala película, pero un actor que actúa en Amores Perros y te quedas así asombrado y dices qué buena actuación y se lleva un Ariel y varios premios, también pudo haber realizado películas de bajo presupuesto, puedes pues lamentar muchas veces ver ese tipo de personajes, ese tipo de actuaciones. Sí, el búfalo de la noche. Y vamos con otra, el número 10 de esta lista va a ser Atlético San Pancho, esta es una película de 2001 dirigida por Gustavo Loza, que más que una película parece un comercial, un comercial donde siempre ves el refresco de Coca-Cola, donde siempre ves algo que la película estaba anunciando, entonces la historia pues pasa a segundo término y pues eso es una de las cosas que no se deben de hacer dentro de las películas, si van a meter patrocinadores, pues que sea de una forma discreta, un poco subliminal, que es de la forma que mejor pega. Claro, porque además el cine de lo que habla es de la realización, o sea, te expresa una historia, realiza una historia, claro que todos comemos, todos dormimos, todos vestimos, eso es evidente, y la mejor forma de hacer publicidad en cine es como tú dices, hacerlo de una manera discreta. Así es, y bueno, yo la verdad es que reconozco que tiene su público este tipo de películas como Un Par a Todo Dar de 1961, donde sale Viruta y Capulina, sin embargo, híjoles, a mí me caen en el hígado, la verdad es que no soporto ver cinco minutos de ninguna película que tenga que ver con Viruta y Capulina, se me hacen demasiado forzados sus chistes, se quieren hacer como los graciositos, la verdad es que a mí en lo personal me caen gordos. Pastel de chocolate, pastel de chocolate, pastel de chocolate, pastel de chocolate, es una frase que tiene Capulina, fíjate que a mí no me gusta, no me gusta Viruta y Capulina, aunque sí tuvieron un impacto muy fuerte en el cine nacional, no te puedo decir que son la pareja ideal del cine nacional, pero dentro del cine cómico trágico, Viruta y Capulina tuvieron presencia. Bueno, pues esta película la dirigió Jaime Salvador, la verdad es que no conozco muchos de sus trabajos, pero íbamos con la número ocho que es de 1981, se titula La pulquería, dirigida por Víctor Manuel Castro, dentro del reparto pues obvio no podía faltar Sasha Montenegro, Rebeca Silva, Jorge Rivero, ¿qué opinas de esta película, Jorge? Bueno, para empezar desde la portada, híjole, se ve bastante vulgar zona. Bueno, ¿qué te puedo decir? Fíjate que Jorge Rivero a mí me agrada en algunas películas, me parecía que podía ser más allá, pudo haber sido el Rambo mexicano, sin embargo, ese temor de explorar nuevos mercados lo mantuvo sesgado mucho tiempo, que participara en la pulquería, como te digo, en los años ochentas, pues tenías que hacer lo que había. Porque si no, dejabas de ser actor. Dejabas de tener presencia. No me parece tan negativa la presencia de ninguna de las vedettes mexicanas, lo que me parece negativo es el abuso, el abuso de las tomas que llevan a cabo de sus cuerpos. O sea, no es necesario tanto cuerpo. Vamos a hablar de otra otra película que no necesariamente tiene desnudo, pero igual querían causar miedo, es un remake de otra película que la verdad es que sí fue bastante buena, fue todo un clásico del cine mexicano. El título es Hasta el viento tiene miedo, de 2007. Pésima película. Este remake, la verdad es que dirigido por Gustavo Moeno, pues no, no genera miedo, tampoco genera alguna cuestión de interés o de suspenso. Bueno, Marta y Gareda también ha hecho muchas películas que se caracterizan por no ser precisamente una obra cinematográfica, pero pues de estas yo creo que es la peorcita. Y bueno, vamos a seguir con otra película que igual trató de hacer actores a cantantes y resultó en… ¡Oh, qué horror! La película se titula Cambiando el destino. Esta se… pues se lanzó en 1992. La dirigió Gilberto de Anda y bueno, dentro de la trama pues se supone que estos chicos después de varias giras deben ir a la ciudad de Los Ángeles. Para eso rentan una avioneta, la avioneta se cae, tratan de componerla y cerca de ahí ven que hay un convento, entonces hay unas monjas y las monjas los ayudan a… pues a tratar de reparar esta avioneta. Sin embargo, pues la verdad es que son cantantes, no actores, Sí, mal dirigidos, evidentemente no son actores, pero con el boom de hacer dinero pues hace lo que sea, también está el grupo Garibaldi, o sea, tampoco eran actores y también hicieron ahí alguna idea también de película, pero bueno. Bueno, y vamos con otro título, vamos ya en el número 5 de este top de peores películas mexicanas y fíjate que esta sí me sorprendió porque pues el director es un director de renombre, se considera uno de los mejores directores del cine mexicano junto con Roberto Gabaldón y pues su nombre es Ismael Rodríguez, seguramente te suena, Jorge, de nosotros los pobres, de muchas películas muy buenas que realizó, sin embargo, este día de hoy está en la lista de las peores películas mexicanas con su título de Blancanieves y sus siete amantes de 1980 y bueno, ya saben, la protagonista no podía faltar, Sasha Montenegro y bueno, dentro de la sinopsis de la trama, pues Blancanieves, interpretada por Sasha Montenegro, tiene la misión de entregar un paquete, pero su barco se hunde y trata de sobrevivir en una isla desierta con siete bandidos, a los cuales pues tiene que satisfacer, ¿no? Entonces, pues ahí está, no sé qué quieres decir de esta película. Te insisto, mira, la imagen a cuadro, ahí está, mira, vela, o sea, no veamos, solo, o sea, ve su rostro, no, no, yo considero que no estuvo bien explotada como actriz. Esta película de fieras en brama tiene malísimo sonido, se puede escuchar el micrófono, entonces, hay error, error de crew. Y de nueva cuenta, Sasha, oye, ¿por qué Sasha sale en todas las películas malas de este país? Esa es una gran pregunta, bueno. Que más bueno, ni siquiera, es mexicana, es de origen, creo que es polaco, o checoslovaca, algo por el estilo. Insisto, de verdad, mira, está este, Valentín Trujillo, Sasha Montenegro. que no me parecía, Valentín Trujillo, igual, no me parecía mal actor. Tan mal actor. Hizo algunas películas, hay una, no es muy buen actor, pero se llama, ratas de la ciudad, ratas de la ciudad, no es muy rescatable, pero si la ven, es muy impactante la película, la presencia de Valentín Trujillo no es mala, pero aquí, esta película de, ¿qué? ¿Fieras en qué? Fieras en Brahma, desde el título, o sea, yo nunca, me eché toda la película y en los 95 minutos que dura, nunca vi una fiera, no sé de dónde sacaron el título. Fieras en Brahma, porque si es fiera, son varias, ¿no? Pero no, no, aquí no sé qué pasó con este título de la película, mala actuación, me resultó bastante aburrida la presencia de Eric del Castillo, un exceso. Ay, no, nefasto, ni siquiera malo, pero para hasta fingir de borracho, digo, creo que una de las cosas más fáciles pues es fingirte borracho, nada más te finges ahí, digo, tiene su chiste, pero bueno, ni eso lo pudo hacer. Lo rescatable son las locaciones. Yo tengo algo rescatable de esta película. Llega un momento en el que una de las señoras chismosonas pues se entera de la escena del amorío que mantiene Valentín Trujillo justamente con el personaje de Sasha Montenegro y grita Jesús, María y José y entonces pues eso no es una pareja, eso es un trío que nunca vimos a la tercera persona, pero así gritó Jesús, María y José. Definitivamente eso es un trío. Dice, ¿qué tal? Y por ejemplo, el lenguaje, ¿ves que hay entre ciertos sectores que dicen la calor? Bueno, pues esta película fomenta mucho el uso erróneo del lenguaje cuando llega una señora y le dice, ¿qué tal padrecito? ¿Cómo está la calor? Sí, pues eso son usos y costumbres. Mi abuela decía Ancina, no hagas eso, Ancina, pero bueno. Y vamos con la siguiente película que es El Hombre Mono. El Hombre Mono es una película de Tintán y también, bueno, muchas personas han dicho que es de las peores películas que realizó. Y también está Mi Pequeño Hombre, esa es una película más reciente. Mi gran pequeño hombre, Jorge Salinas. Con Jorge Salinas. Me sorprende cómo después de haber actuado también en algunos otros trabajos como Amores Perros, como en Sexo, Poder y Lágrimas, Mi Pequeño Gran Hombre es la verdad un trabajo un poco complicado. Así es, vamos a terminar esta lista con las glorias del Púas. Las glorias del Púas, un guión de Ricardo Garibay, el guión muy bueno pero lástima de la película. Es justamente una exaltación a lo que no se debe de hacer con una estrella. A la mediocridad. A la mediocridad y a subirse demasiado en un pedestal cuando se está justamente como una figura pública ejemplar y de repente todo eso se cae y cae el personaje en los peores vicios, en las peores formas. Las glorias del Púas es una película bastante mala en Tomas. Vemos en Las glorias del Púas a Roberto Cobo, a Roberto Cobo, un gran actor, impresionante actor mexicano. Pero bueno, al final te digo, tienes presencia donde te piden que estés. Te podría decir mil más el mil usos. Vagabunda de 1991. Lo que hablamos en el programa anterior. Igual Eric Eric del Castillo. Y por supuesto hay otro título que no solamente, yo creo que está para mí, a mi punto de vista se lleva el primer lugar de las peores películas mexicanas. Hermelinda, linda. O sea, nada más pongan en portada, o sea, con ver la portada a mí me resulta asquerosa, grotesca. ¿Qué te digo? Sí, lástima, lástima porque sale Lalo González y Porro, un actor respetable de los años, bueno, del cine de oro mexicano y evidentemente Chachita. No manches, la misma. La niña prodigio del cine mexicano. Nosotros los pobres, Jalisco no te herrajes, nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pepe Toro. ¿no? Entonces, pues te sorprende ver esta presencia tan grotesca, grotesca, nefasta, ¿quién sabe qué pasó? No sé, desde las locaciones, las casas sucias, la imagen fea, grotesca, asquerosa. Pues ni modo. Y con este Top Ten pues nos despedimos, claro que sí, Jorge. Palomix, un sabor de película. No se pierdan el próximo programa, ya saben, todos los lunes de 3 a 4, también tenemos, si se perdieron algún programa, el canal en YouTube en Explorando Ando por Estefanía Franco, la fresita del barrio, y ya saben, las redes sociales, en Instagram estoy como arroba wowfanny, en el Instagram del programa es arroba programa Explorando Ando y pues también estoy así en Facebook. Hasta. La próxima. ¡Suscríbete al canal!